La falta de alimentos y la crisis de hambre a la que nos enfrentamos podría ser mucho peor de lo que pensamos. Y esto es algo que Naciones Unidas ya lleva avisando por meses, pero obviamente no vemos en la primera plana de los periódicos. Como ya sabéis, desde comienzos de este año ya sabíamos que venían altas subidas en el coste de los alimentos. Los últimos datos de inflación solo confirman que esta crisis de alimentos cada vez se hace más gorda. Los precios de la comida no caen, ni van a caer en los próximos meses. Y esta es la primera señal que nos indica que esa crisis de alimentos y potencialmente de hambre en muchas regiones del mundo solo está empezando. Ya hablamos que como cuando empezó el conflicto en Ucrania, obviamente el alto coste de la gasolina, la falta de fertilizantes, estaba haciendo que los agricultores en 2022 plantasen, cultivasen mucho menos o tuviesen el temor de que sus cosechas fuesen peores para 2023. Todavía no hemos llegado ahí. Ahora es cuando se están empezando a ver los resultados y ya hemos visto como hay muchas regiones del mundo donde han perdido sus cosechas, donde se ha plantado mucho menos, donde lo más probable es que haya falta de alimentos para el año que viene. Si a eso le sumas que en Europa ahora mismo la escasez de gas natural hace que tampoco puedan producir su propio fertilizante, ya que el gas natural es uno de los componentes necesarios para esa fabricación de fertilizantes, estamos hablando de que hay muchísimas regiones del mundo donde van a tener grandes problemas a la hora de tener esos cultivos. No estamos hablando aquí de cambio climático, no estamos hablando aquí de gripe aviar que ya ha matado cientos de millones de aves por el mundo, ni estamos hablando de guerra, ni tampoco de hambrunas y tal. Estamos hablando de que si miramos los datos de agricultura, el problema que nos viene es bastante grave y solo está empezando debido al alto coste de la gasolina, al alto coste de los fertilizantes y obviamente a toda esta inflación que está ocasionando que sea muchísimo más caro producir, transportar y todo lo relacionado con la alimentación. Vale, entonces hay regiones del mundo donde debemos pensar que si para ti es mucho más difícil acudir al supermercado, llenar el carrito de la compra, piensa en la gente que tiene pocos recursos, piensa en aquellas regiones del mundo donde dependen de las importaciones de otros países y donde ahora mismo ni siquiera pueden comprar porque no hay o porque el dólar hace que las transacciones internacionales sean más caras que nunca. El dólar está totalmente disparado y esto no ayuda al comercio internacional. Hay muchísimos países en África, Sudamérica, Asia que están teniendo grandes problemas a la hora de importar la comida o los recursos que necesitan, ya sea fertilizantes, ya sea maquinaria, etc. Si a esto le sumamos las subidas de tipo de interés, pues los agricultores lo tienen más difícil también. Lo tienen mucho más difícil para acceder a financiación, lo tienen más difícil para invertir en sus cultivos, en sus maquinarias, cualquier cosa que necesiten. Y esto hace que obviamente todo se complique, sea más caro y haya menos producción. Entonces, la situación es bastante preocupante. Tampoco tenemos que irnos lejos. Estoy seguro que en tu país, en tu región, los niveles de pobreza, los niveles de falta de escasez en algunos productos ya se están viendo. A nivel global, estamos viendo como el poder adquisitivo de los ciudadanos es muchísimo menor. Y eso está haciendo que muchos tengan que cambiar sus hábitos de consumo, sus dietas o que no puedan comprar productos que antes compraban. Y eso es bastante preocupante porque es cuando empezamos a hablar luego sobre malnutrición, obesidad, diabetes, otro tipo de problemas de salud. Y en algunos países del mundo lo que vamos a ver es hambruna. Y eso suele llevar problemas sociales bastante graves. Estamos hablando de flujos migratorios masivos, estamos hablando de conflicto social, estamos hablando de tragedia. Obviamente esta crisis es bastante grave. Y como digo, no estoy hablando aquí de los cambios que puede haber en el clima, no estoy hablando de este tipo de cosas que podemos ver en un millón de noticias donde se habla de cómo se han perdido cosechas, cómo se han perdido, por ejemplo en Alaska hablaban de que ahora ya ni siquiera están teniendo cangrejos como tenían antes. No sé, no sé los datos. El problema es grave. La gripe abierta también ha matado a cientos de aves, pero solo centrándonos en el tema económico podemos ver cómo, por un lado, los agricultores ya han producido mucho menos, ya saben que viene menos resultado de esas cosechas y nos enfrentamos a ese periodo de vacas flacas. Entonces, la cosa es bastante complicada. Cada vez tenemos más datos que se confirman. Esto que ya veníamos hablando desde mayo y simplemente quería daros una actualización. Por otro lado, tenemos a nuestros amigos del Foro Económico Mundial que nos traen soluciones. Como ya sabéis, comer gusanos, comer insectos, algas, beber agua reciclada de la alcantarilla y en algunos sitios ya lo están intentando implementar. Por mi parte, voy a intentar no hacer eso. Y lo único que os puedo recomendar es que, como ya hemos hablado muchas veces, tengáis comida extra, estáis preparados, no hay que volverse locos, no hay que cavar un búnker, pero siempre es bueno tener un poquito extra, asegurarse que tu familia tenga siempre algo de más, por si acaso, si es posible, y que seamos conscientes de estos problemas, porque luego el conflicto social puede ser algo que no hemos visto en mucho tiempo o que no estamos acostumbrados a ver. En el momento en el que falte hambre es cuando surgen las grandes crisis y conflictos sociales, cambios de régimen, guerras, etc. Entonces, esperemos que no sea así. Solo os mando este mensaje para daros una actualización. Es algo que hemos comentado en el canal muchas veces y quiero que estéis informados. Quiero que os preparéis, que compartáis con amigos y familiares que les pueda interesar, saber un poco más por este tema. Y como os he dicho, esto no es un tema que vamos a ver mañana, es un tema que veremos en los próximos meses, veremos el año que viene. Y ya será demasiado tarde, porque obviamente los medios te empezarán a hablar de esto cuando ya hay una escasez y cuando ya está faltando algo. Entonces es importante siempre ser un poco precavidos, prepararse de alguna manera, si podéis, tener algo extra, no cuesta nada, y siempre ser conscientes de estos potenciales problemas. Así que si te ha gustado, comparte con amigos, con familiares que puedan beneficiarse de la información que hemos estado hablando hoy. Si te ha gustado este vídeo, has aprendido algo nuevo, dame un like, apoyáis el canal, seguimos creando contenidos de calidad, y suscribiros, activad las notificaciones para que no os perdáis cualquier cosa que vayamos analizando en los próximos días, semanas y meses. Muchas gracias por estar ahí, un fuerte saludo, que estéis muy bien, cuidaros, suerte.